Bueno, ahí está, ¿sí? Bueno, vamos a compartir de nuevo. Bueno, entonces, vamos a ver lo que son los sistemas de representación, y dentro de eso, ¿qué es el dibujo? O sea, la primera unidad nuestra es, ¿qué es el dibujo técnico? O sea, ¿y qué pasó con ese dibujo cuando nace realmente? Y durante el tiempo que ha pasado hasta hoy, cómo se ha ido tomando desde que se empezó a hablar desde el dibujo, ¿sí? Y entonces tenemos acá, hoy lo llené en la pantalla de cosas, bueno, la reseña sobre el dibujo, y dice, el hombre, o sea, cualquier hombrecito, tenía distintas formas de expresión. Y el hombrecito este es el que tenemos antecedentes, o sea, el que nace, el que está en las cavernas, que ya empieza a vivir en sociedad con su mujer, con aquella, ¿vieron ese que es como un animal el hombre? Porque casi que le atrae de los pelos a la mujer y anda con un palo. Bueno, este hombrecito tuvo una manera de expresarse, una forma de expresión que fue gestual, oral, gráfica y escrita. En lo que hace a la parte oral, hasta que realmente habla este hombrecito y está documentado que podemos llegar a hacer lo que es la escritura, lo hacía por símbolos, ¿verdad? Aun cuando fuera oral, lo hacía por símbolos. Y entonces dice, tenía pinturas porque los sonidos que emitían eran guturales, o sea, eran sonidos todavía, no sabían ni las letras, ni se hablaba de que hubiera una escritura, ni un sistema concertado. Entonces, los antecedentes que tenemos son las pinturas rupestres. Estas pinturas que siempre vieron, se ha hablado mucho acá de la Cueva de los Manos, en la zona del sur, y lo que es en otros lugares, los más antiguos, pero ese ya está en Argentina, el de la Cueva de los Manos. Y los otros eran, bueno, algo siempre relacionado con su vida, con la parte que él desarrollaba como vida, o sea, él cazaba y traía la comida para su familia, para el sustento de su familia. Entonces, allí fue una primera forma de relacionarse, y lo que está marcado son, eran manos, eran animales, y un pequeño esquema de cómo él los conseguía. También hubo otro sistema que era por jeroglíficos, estas son las civilizaciones que han desarrollado alguna simbología más particular, como es la de los más conocidos, que era el de los egipcios. Y hasta la forma de actuar hoy, digamos, la forma hoy actual de expresarnos, es directamente con imágenes que tienen color, que tienen el desarrollo de formas, que informan mucho, que tienen mucha, mucha información, para cualquiera que está recibiendo este mensaje o está tratando de leer este cuadro. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, que todo esto, tanto las pinturas, los antecedentes más viejos que hay, hasta la actual, que sería cualquier manifestación o imagen, donde decíamos la otra vez, cuando veíamos en el cursillo, yo puedo sacar mucha información, porque yo puedo sacar de que acá hay dos o tres plantas, que tengo esta torre acá arriba, o sea, es actual y me está dando información, pero a través de la parte más de las sensaciones que yo puedo tener, ¿verdad? Y entonces dice, todas estas eran representación gráfica de un lenguaje que es universal. ¿Profea? Sí, diga. ¿Puede ser que con los jeroglíficos también aparecieron los números egipcios? También, sí, porque los símbolos esos eran para palabras, letras o sílabas, algunas eran palabras y los otros eran los números, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a lo del dibujo, ¿sí, Sebastián? Entonces dice, representación gráfica de un lenguaje universal. Y ahora vamos a tratar de ver, ¿qué es esto de la representación gráfica de un lenguaje universal? Y dice, nos vamos a ir metiendo en lo que es lo nuestro, ¿no? Entonces, entre los ingenieros y los arquitectos, se da esto de la expresión gráfica, se da como comunicación. Es la forma que tenemos de expresar nuestras ideas y nuestros proyectos. O sea, cuando uno va a ejecutar un proyecto de una obra civil, de una obra mecánica, de alguna pieza, tiene que expresar desde la primera idea de lo que va a hacer hasta un proyecto que se dice ejecutivo, un proyecto que termina siendo ejecutado. O sea, tiene toda una serie de documentos que se van poniendo y van siendo más grandes, más más gente de información, cuando uno ya lo va a ejecutar. Si no queda como idea o perfil, se suele llamar, o boceto. Pero bueno, desde las ideas hasta los proyectos terminados, siempre la forma que tenemos de expresar es a través de la comunicación esta, que le llamamos una expresión gráfica. Y entonces aparecen acá distintas imágenes de lo que es una imagen de lo que es, puede ser en este caso, una obra con un cálculo de estructuras, o información que tenga que ver con alguna cuestión que haga a la comunicación esta, entre pares, o sea, de ingeniero a ingeniero, de ingeniero a arquitecto, que lo entienda. Aquí tenemos una que también es como una estructura que está diciendo que tiene alguna forma de repartir el peso, pero que lo tiene acá, vieron, como si fuera colgante, mientras que tiene acá los apoyos. O sea, están dando mucha información de lo que se tiene que comunicar. En el caso de los arquitectos, más común sería una obra civil, no hacemos ni puentes, ni obras de estructura, ni cálculos, una obra civil. Volvemos a leer acá y podemos resolver de que es una planta que está un poco elevada, que tiene uno, dos, tres, cuatro pisos, acá es todo un volumen ciego. Bueno, toda esa información la podemos inferir de lo que sea una primera idea, hasta lo que sean los planos acabados para llegar a construir esto. Fíjense acá, todo lo que tiene que ver con lo que hace a cotas de niveles, ¿verdad? Y es como que leemos una vista o algo que estamos viendo desde arriba y también tenemos una estructura, tenemos una parte que acá ya se empieza a asentar, que acá hay piedra, piedra, como si tuviera una base. Y todo lo que hace información del movimiento del terreno, en base a estos dibujos que son líneas muy finitas y que van uniendo puntos de iguales características, en este caso de igual altura sobre el nivel del mar, y me van dando a mí una información de lo que es el terreno. Si en algún caso estas cotas fueran sobre, con un signo más, yo voy a leer que va a haber partes que van a ser crestas, o sea, como que van saliendo en alzado, y partes que van a ser como de presiones, ¿verdad? Según los números que esté marcando. Y en el caso de esto, es como si yo perfectamente a esto lo viera de frente. Acá lo estaba viendo desde arriba y acá lo viera de frente. Pero me está dando distintas informaciones, pero entre los dos a mí me dan la información completa de lo que es, en este caso, un puente sobre dos terraplenes que están apoyados acá, y con un basamento abajo, que es lo que supongo que hace de resistencia a toda esta estructura. El tema es pensar que tenemos aquí una imagen que está desarrollada, sea un cálculo o sea lo que fuere, está desarrollada con la asistencia de sistemas de graficación, ya como el AutoCAD, que nos dan la posibilidad de que nos asistan con digitalización, ¿verdad? con una computadora. Y en este caso, son dibujos que también pueden hacerlos con AutoCAD o pueden hacerlos a mano. Hay programas que pueden resolver, como este caso, algunas estructuras, y los sacan también con el AutoCAD. Y hay algunos programas que son justamente para los electromecánicos, como el Inventor, que bueno, en algún momento se los mostrábamos, pero ustedes pueden espiar por ahí, ir a averiguar de qué se trata, porque es muy simple, no es difícil de conseguir la licencia, y para el electromecánico sirve. Y es muy, muy fácil acceder a su estudio, o qué sé yo, podemos hacer en algún momento, si les interesa, pedir por el departamento que alguien les explique. Porque ahí en la UTN está la licencia para Inventor también. Es muy acotado, pero es... Profe, ¿también lo estaría para la AutoCAD, la licencia? Sí, sí tienen licencia. Cuando ustedes van a cursar representación gráfica, a partir de julio, con la arquitecta Nieto, van a tener justamente que acceder, para instalarlo en sus PC o en sus notebook, para que lo tengan instalado, y van a acceder a uno que tiene licencia, y que en el departamento de la parte de informática se lo van a instalar. Bueno, ahí sí, porque sí o sí lo tienen que tener, acá no, porque no trabajamos con AutoCAD en este año, con esta materia, ¿verdad? Y bueno, toda esta expresión de ideas y proyectos, y decíamos que era como una comunicación gráfica, una comunicación, la expresión gráfica, y que era un tipo de lenguaje, porque es lo que usamos para entendernos, y eso que decía de gráfico, o sea, gráfica, universal y preciso. Bueno, justamente gráfico, porque está compuesto por símbolos, por líneas, y por cifras. Es lo único que podemos acotar nosotros acá, o sea, aparte de lo que son líneas del dibujo, sí aparecen unos números, aparecen esas cifras, van a aparecer cifras que no son números, son relacionados a no números absolutos, sino que a lo mejor algún derivado de lo que son los radios, lo que son los grados, y símbolos que expresan específicamente cuestiones que hacen a nuestro lenguaje, que en otras especialidades no lo vemos. Y nosotros tenemos que saberlo, porque es lo que hace a la forma de que yo me comunique, compare, o sea, con ustedes, con gente que trabaja con el dibujo técnico, que yo pueda darles a ustedes, expresarles con esos gráficos, todo lo que ustedes necesiten para interpretar algo que yo ingenie, o creé, he creado, he proyectado, o al revés, trabajos que ustedes van a ingeniar o van a proyectar, cómo los van a interpretar globalmente, o sea, en la China, en Japón, en donde fuera, ¿verdad? Y es por eso, es universal, porque es para todo el mundo, se ha globalizado esto. Y dice, preciso, porque es estricto. Acá no hay que, porque uno ve que tiene una flecha, no se le puede poner a esa flecha cualquier color, no se la puede meter adentro de un círculo, no se la puede meter adentro de un triángulo, es muy estricto, para que la precisión es lo que realmente se destaque, y podamos hacer la comprensión y la interpretación de las cosas, en verdad era magnífica. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profesor. ¿Cómo fue esto en el tiempo? O sea, ¿qué pasó en el tiempo? Desde que estaban estos dibujos de los cavernícolas, que pintaban con las manos, o lo iban esculpiendo en una pared, en una roca, bueno, la evolución fue, pero a grandes pasos, que desde la prehistoria, escasos testimonios, esas pinturas que son inacabadas en paredes y techos de gruta, o sea, las que están en la gruta de las manos, o en Altamira, en España, que son las más conocidas, ¿verdad? Y la de las manos acá, en Argentina, en el sur. Y cuando uno dejaba la prehistoria, vino toda la Edad Media, fue más desarrollo de otro tipo de cuestiones y de valores, hasta que en el Renacimiento, sí, se dedica más a lo que es la parte de la pintura, la escultura y la arquitectura, y es un método para reflejar la realidad lo más fiel posible. En el Renacimiento, todos los artistas que se han reconocido en ese periodo, o sea, que son artistas renacentistas, se destacó entre ellos Leonardo da Vinci, pero todos hablaban, o eran la pintura, o eran la escultura, o eran de la arquitectura, los grandes palacios, las grandes obras, las grandes esculturas, las fuentes con esos monumentos que tenían como esculturas, han sido toda la época del Renacimiento. Entre ellos, Leonardo da Vinci, que se destacó en las tres manifestaciones del arte. y él es como que fue el primero que visualizó el hecho de poder representar hasta una rueda, cosas que por ahí no sabíamos lo que era la rueda, ni sabíamos lo que era la perspectiva, o sea, saber que una pieza o una imagen la puedo ver de frente, está bárbaro, la veo del costado, bárbaro, pero que yo la pueda ver ya, verle más de dos caras, o sea, ver tres caras de esa pieza, o verla como con una parte que se va yendo hacia un punto, porque la perspectiva tiene esa virtud, que nos deja tomar distintas líneas y unirlas en un foco que puede estar centrado, o puede ser dos focos, y a mí me da la expresión de lo que tiene una cara, y la otra cara de costado, y una cara de arriba, fíjense acá, acá abajo hay una piecita, que tiene un cilindro grande, y abajo tiene como una banquetita, ¿la ven? ¿La estoy señalando? Sí, 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 profe. Fíjense que acá yo no estoy viéndola de frente, ni del costado, ni de arriba, propiamente dicha, yo la estoy viendo desde un punto que alcanzo a ver una cara, dos caras, y tres caras, es más, si yo esta la quisiera subir así y verla desde abajo, voy a seguir viendo las tres caras, pero voy a verla de abajo y no la de arriba. Entonces, ya en esa época estamos hablando de mil seiscientos, mil quinientos, mil seiscientos, fíjense que este hombrecito ya estuvo trabajando en perspectivas, fue el primero que tiró algunas líneas, y hasta se dio el lujo de hacer algunos troquis sobre lo que podía ser un helicóptero, porque él tenía la virtud de poder manifestarlo en un papel, entonces, lo que tenía en la cabeza lo podía mostrar. Y bueno, de aquí, en todo lo que pasó en la humanidad, desde la prehistoria, muchísimo, hasta que podemos hablar de que hay dibujo, bueno, pasamos por toda esta historia, o sea, con esta gente que trabajó en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, el renacimiento fue un momento en que a la humanidad se le puso en la cabeza que tenía que encontrar todas las cuestiones que hacían a la persona, se estudiaba el estándar de hombre, todo lo que hacía a representar las cuestiones de la realidad, a entenderlas, y entonces, realmente, es por eso que se empezaron a manifestar con distintos sistemas, distintas formas. Y si yo voy a hablar de dibujo, hasta que llegamos a hablar de dibujo, yo puedo reconocer que se mantiene aquel que era un dibujo, pero artístico, donde yo tengo ideas, sensaciones, imaginación, y que puede ser de alguna manera subjetivo, o sea, uno se pone a ver una pintura o un dibujo artístico y nos ponemos ustedes y yo y si tenemos que escribir que vimos va a pasar por lo que nos pasó a nosotros por sensaciones o por imaginación o por lo que tomamos de eso, pero es muy subjetivo. En cambio, lo separamos de lo que era el dibujo artístico y empezamos a hablar del dibujo técnico donde hay una serie de representación de formas y dimensiones lo más exacto posible y entonces allí se hacen acuerdos sobre cómo se van a ir representando las distintas cosas y empezamos a ver que era posible ver más de una y dos dos caras, ya saber el ancho y el largo yo puedo saber el ancho de una cara puedo saber lo que sería el largo acá y el alto porque tengo la tercera dimensión acá, lo puedo ver más general aunque no es muy preciso pero sí es un dibujo que en general me la pinta la pieza, me la describe y entonces cuando hablamos de dibujo técnico hablamos de representación de formas, de dimensiones y lo más exacto posible hasta ahí estamos entendiendo cómo vamos depurando para llegar al dibujo técnico si se entiende fíjense a pasar un poco lo que era el renacimiento y llegamos a la época del 1818 o sea que cuando deja ya muere pero es del 1700 al 1800 un personaje Gaspar Munch un personaje de lo que es la geometría descriptiva la geometría analítica tridimensional gracias a él es que nosotros podemos hoy describir muchas muchas cuestiones de la realidad que si uno las ve las imagina las estás mirando y las puede razonar pero están en el espacio y cómo hacíamos si no creaba él el método para traer toda esa información a un plano que puede ser para hacerla más lógico un plano horizontal que tenga que puede ser una hoja yo trabajo en la ponte con el autocad termino lo ploteo y tengo información allí pero he usado algún método algún sistema para llegar a pasar esa información que tiene a lo mejor un cuerpo que tiene varios puntos y que a través de esos puntos va a ir va a ir dimensionando lo que es una línea porque de un punto al otro hay una línea y eso puede ser la arista de un cuerpo y varias aristas me dan una cara una cara que puede ser frontal que puede estar de costado que puede ser de otro tipo de ubicación que yo la puedo traer y representarla en un papel decíamos un papel horizontal porque puedo representarla con el mismo método en un papel vertical o en una pieza vertical que es el pizarrón el tema es todo el método para llevarlo estos puntos a una cuestión que hace a un plano que tenga bidimensionalidad y que me pueda decir a mí bueno mira acá lo tenés desde el espacio a un plano y entonces dice en esa época el señor este Gaspar Mosh es el que tiene todo todo lo que es en relación al compendio de todo a lo que es en relación a la geometría analítica tridimensional con el método que lleva su nombre y que está universalmente utilizado o sea este lo siguen usando globalmente y lo podemos entender en cualquier lugar del mundo y entonces dice conociendo lo que es los sistemas de representación o sea en general todo lo que hace a los sistemas sería bueno establecer que va a haber uno que miramos de frente miramos de costado pero siempre vistas planas va a haber otro sistema de representación que vamos a ver tres caras como decíamos tipo perspectiva o sea lo vemos más general lo podemos apropiar es más fácil de entenderlo no es detallado por ahí el hecho de que haya una línea que se va fugando ustedes saben que la línea recta tiene una medida y cuando uno la pone inclinada tiene otra bueno esa inclinación por ahí no la tengo a la medida con certeza porque es una perspectiva pero proporcionándola y sabiendo de lo que es los sistemas estos de cómo representar uno puede llegar a entenderlo y lo utiliza y si a eso le sumamos el método de Monge de este señor francés perdón que generó todo este sistema todo este método para poder traer los puntos del espacio a un plano bueno vamos a tener perfectamente lo que hace a los futuros ingenieros o sea si yo voy pasando por estos caminos y paso por tres pilores básicos uno es la comunicación técnica ustedes tienen para llegar a este punto acá que van a salir con el título debajo del brazo y van a hacer el título es el diploma de que se han recibido que han hecho con honores o sin honores pero que han cumplido con todo ese trámite de lo que es la ingeniería con toda la currícula bueno han tenido que tener bien clarito y cualquier ingeniero futuro lo sabe o sea cualquiera de ustedes que se vaya a recibir han tenido un pilar que es la comunicación técnica un pilar que es la física y un pilar que es la matemática esos tres pilares básicos fíjense la importancia que tiene la materia nuestra acá que es esta la de la comunicación técnica es el objetivo de nuestra materia entonces tenemos que ver la forma ya que justamente la representación gráfica o los dibujos informalmente que hagamos va a ser una forma de comunicarse claro es la forma no hay otra es la forma de comunicarnos y de transmitir todas las ideas y de entender la que hace otro ¿de acuerdo? entonces si no manejamos estas dos cosas y no pasamos por estos tres pilares o sea no los vamos asentando no vamos a llegar a ser ingenieros y bueno la idea es acá que cumpliendo conociendo estos tres pilares cursando y haciendo todo esto bueno nosotros con humildad del mundo esta materia es la que hace la comunicación técnica acá la ven una sola vez a dibujo y ahora se llama sistema de representación porque con todo lo que ha avanzado y todo lo que se ha hecho hemos logrado separar lo que es un dibujo en particular a lo que es un sistema de representar porque ya lleva muchos más componentes el sistema que es es un todo ¿cierto? que tiene distintos componentes distintas partes que se van relacionando entre sí bueno justamente nosotros vamos a ver todo ese entorno que hace al dibujo para que sea un sistema de representación y vamos a manejar el método de Monge entonces vamos a saber gráficamente en esta materia ¿sí? después lo van a ver ustedes como de análisis pero bueno vamos a saber que estamos en uno de los pilares fundamentales que sin conocerlo por más que sea una sola materia en la carrera las van a aplicar en todo y si uno quiere todas las cosas que está aprendiendo acá sea la forma de expresión con lo que es la caligrafía la letra que sea clara que sea nítida que se la pueda leer que no sea cualquier cosa que los números las líneas bien hechas vamos a llegar a ser justamente en el grado máximo de lo que es la comunicación a conocerlo bien ¿de acuerdo ahí? ¿sí? seguimos y a esto le tenemos que agregar lo que es los sistemas computarizados ¿qué son? son asistentes ¿verdad? para el diseño en lo que es con la computadora el CAD y lo que es el CAM cuando ya no es solamente para el diseño sino que es una manufactura o sea cómo llevar esto de primera nomás a una línea de producción y que lo podemos hacer también programarlo ¿verdad? por la computadora si nosotros tenemos que hablar de lo que es un sistema de dibujo bueno las primeras computadoras sabemos que acá en Argentina y más para el lado nuestro acá de la Rioja y lo que es donde han estado las universidades existen desde los 60 del año 60 conviven y se complementan con el dibujo técnico tradicional o sea acá no hay ninguna pelea ni hay enfrentamiento ni nada sabemos que son un avance tecnológico en permanente evolución ¿verdad? es lo que más va evolucionando es lo que se va haciendo más práctico más manejable para la gente más legible más gráfico y bueno podemos hacer una simulación de la realidad que ya es contar con la pieza o sea si podemos simular la realidad es como que tenemos todos los elementos en la mano pero bueno hay que pensar un poquito y por eso decía que no hay rivalidad entre lo que es un dibujante que es un señor técnico que está dibujando acá sentado bueno una señora una señorita está dibujando con todas unas reglas para las paralelas está con la regla paralela del tablero que tiene su plano de apoyo que tiene un plano acá que lo está haciendo con lápiz después lo pasa en tinta después no sé pero que a partir de lo que ella está bocetando acá y este hombrecito está procesando y está sacando acá podemos llegar o acá digamos podemos llegar a tener ese modelo de la realidad y lo podemos estar cambiando mucho más rápido que si esto se hubiera desarrollado solamente a mano porque sería muy laborioso no sería tan preciso hoy en día le puedo dar los colores le puedo dar la forma lo puedo ver de todas formas que yo quiera a lo que es un modelo de la realidad pero ¿qué pasa? nosotros tenemos que lo simulamos y es para el funcionamiento y para analizarlo en distintas características sin necesidad de construirlo o sea si lo teníamos que hacer primero se va a aparecer como una maqueta y luego se va a hacer con el modelo en realidad si lo puedo ver en papel de todos lados hacia una vista general verlo de frente de abajo de arriba pero ya he buscado y ya he hecho y encima le puedo poner el color que lleve las metidas le puedo cambiar alguna característica realmente es un avance muy pero muy importante y eso es lo que nos permite a nosotros los sistemas computarizados estos sistemas del CAD, CAM y al mismo Inventor pero ¿qué pasa? tenemos que tener clarito para no pelearnos para no decir ¿por qué me hace hacer los números a mí si yo me meto y con auto que van a salir hermosa como TIR y como dice la norma y no porque no tenemos justamente que confiarnos en que haga todo hay tareas que las hace y las hace muy bien pero hay tareas que no las puede hacer la máquina y entonces es como usar una máquina que uno no conoce a ciegas y no sabe hasta dónde da saber cómo cómo va a ser cómo la instruyo cómo la armo con qué material la voy a querer a esa máquina entonces yo tengo acá el hombrecito que sigue pensando y pensar ya es una función que la máquina no ha logrado hacer siempre está basado en modelos de la realidad pero son modelos ya hechos nunca va a ser algo ingeniado por ellas nuevo y dice las tareas que hace cualquier aparato de estos es el más sofisticado que tengamos prepara originales los revisa los corrige y los almacena o sea ganamos en tiempo y calidad ¿por qué? porque lo va a ser terminado lo va a ser pero bien preciso y bien bien terminado sin este a lo mejor habla de una tolerancia en alguna línea pero no no hace a la que está terminado pero dice existe esta persona que es conocedora de la teoría de la proyección o sea si yo sé de sistemas de representación y sé del método de Monge yo voy a estar conociendo mucho de lo que es la teoría de la proyección porque pues yo voy a ser una persona que va a estar capacitada para poder proyectar llevar puntos a cualquier lado ¿sí? con todos los métodos que aprendí y con toda la asistencia que tenga de Monge y entonces con mucha experiencia en el dibujo ordinario y con los conceptos de diseño bien claros yo puedo hacer una tarea en menos tiempo y con menor esfuerzo y mayor este de precisión y nunca decir que la máquina va a reemplazar totalmente a este hombrecito porque este es el que piensa este es el que sin más le va a ir a hacer el on para poder encenderla tiene que contar con esa energía y tuvo que contar antes con alguien que le guardara que almacenara o sea recopilara por todos lados y almacenara todas estas cuestiones que vienen en los programas que estamos usando entonces la máquina nos queda claro que no piensa y que solo ejecuta órdenes y para darle una orden a alguien para que nos cumpla con un producto tenemos que saber que le pedimos entonces no podemos nunca dudar de que esta persona no debiera existir o que no debiéramos saber por lo menos lo básico del dibujo hasta ahí estamos claro ¿si? si profe los dos conviven los dos sistemas conviven y están perfectamente compatibles para utilizarlos y el que saca el beneficio si somos nosotros bueno vamos a ver lo que es los instrumentos de dibujo y esto ya sin utilizar ningún asistente o sea lo que vamos a hacer nosotros con el lápiz y vamos a tener que son distintas funciones que tienen pero que por ejemplo tenemos un tablero que es un elemento que es para apoyo en la mesa el lugar donde vamos a poner el dibujo y donde vamos a poder trabajarlo tenemos que tener si se trata de un plano de apoyo ¿si? no puede ser una mesa bueno voy a tener que tener algo que me permita a mí esa hoja que la traigo de afuera donde yo voy a dibujar la pueda anexar la pueda fijar allí para que trabaje con precisión o sea el papel fijado al tablero y voy a tener elementos que sirven para borrar y para limpieza o sea si yo borro por ahí saco migas de la goma que se dice migas a los restos o este por ahí vienen unos elementos que bueno ustedes ya no los ven pero de última cuando se trabaja trabaja en distintas hojas ¿como? que son tipos cepillitos para o sale viruta del lápiz o sale unas fibritas del papel porque uno con un elemento erosivo lo tiene que limpiar la cosa es que si nos equivocamos tampoco tendríamos que perder un trabajo porque lo estamos terminando y se equivoca uno tiene algunos elementos como para hacer la limpieza y borrar y después son los que son útiles para trazar cosas o sea los útiles que nos sirven como guía al trazado los útiles que nos sirven para no guía sino para trazar propiamente dicho algo y hay útiles que son exclusivamente para medir y que no son para trazar ni para usarlos como guía y entonces allí usando todos estos instrumentos podemos hablar de que vamos a hacer croquis que van a ser precisos las tres prácticos y prolijos ¿de acuerdo? esto es lo mínimo que podemos sacar de algo que vamos a generar y cuesta al principio porque si uno no ha hecho nunca este tipo de cosas les va a costar y van a querer o bueno así un poco de mimo para que le digan no, no dale que podés ustedes pueden lo único es que tienen que practicarlo tienen que hacerlo entonces el tablero que tableros tenemos uno que es el tradicional que es el tablero este de madera ¿sí? el tablero para poder asentar que es este que nos permite con unas patas medias como en tijera o distintas posiciones poder ponerlo en distintas posiciones ese tablero y cuando tengamos que trabajar por acá arriba bueno poderlo poner vertical casi porque si no no nos podemos apostar sobre el tablero para llegar a hacer unas líneas allá tenemos el papel el papel puede ser opaco o puede ser transparente el transparente es desde las hojitas que han usado ustedes como calco alguna vez en el colegio hasta un papel que tiene una fibra que es mucho más armada que se llama papel vegetal y viene por espesores o sea de gramos gramos este el gramaje es lo que nos da nosotros este más que el espesor el gramaje nos da lo que es el papel más fuerte más resistente fíjense que antes que no contábamos con la digitalización hay muchísima información en cualquier oficina de la provincia que no está digitalizada todavía se está tratando de digitalizar pero lo único que se tiene son estos antecedentes y fíjense lo que es tener todo el trazado de los caños por ejemplo que llevan la energía eléctrica a tal lado o los cables o el cableado o los caños de agua y otro fluido de gas entonces hay que pensar que eso cuando se hizo no había toda la posibilidad de digitalizarlo y hasta hace muy poco que empezamos a digitalizar toda la información entonces eso tenía que ser guardado y archivado en una oficina como puede ser la dirección de aguas de la nación o aguas y energías como empezó siendo lo que hoy es aguas de la rioca y bueno esas oficinas tenían que los técnicos tenían que presentar los planos allí y tenían que ser planos hechos sobre papel de este que era un tipo vegetal pero como un film o sea tenía una capa que ya era como fibrada y eso era para que no se deteriorara con el tiempo con la humedad con el calor y con el frío entonces esos planos han resistido y así había que hacerlo y se dibujaban por ejemplo en un edificio todo lo que eran instalaciones con unas plumas y con unos compases sobre todo lo que es caños para los ingenieros sanitarios imagínense lo que eran para pasar de una escala grande a una escala de reducción los planos de un edificio los planos de un parque que tenga todo un sistema de riego bueno eso se dibujaba con tésperas para que fueran resistentes y no se deterioraran ahora cuando tengamos ya el material digitalizado y todo ese material nos daremos el lujo de tirar todo eso y pensar en otras cosas que sean más útiles de acuerdo al sistema que estemos usando pero todavía hay planos en lugares que uno va a pedir antecedentes de que son estos planos archivos la municipalidad tiene de todas las construcciones desde que se generó la oficina de obras privadas tiene planos de las casas más viejas y los tienen planos hechos de copia a veces tan ilegibles pero bueno eso fue originado por el tiempo pero fue hecho de un original que se hicieron las copias ese original lo guardaba en algún caso el que era digamos el profesional que hacía las cosas y si no cuando pagaba todo y cuando ya no había ninguna otra relación comercial el cliente o sea el propietario de la casa si no se quedaba con las copias del propietario y el original quedaba en manos del ingeniero o del arquitecto constructor del que pudiera firmar bueno por eso hablábamos de que los papeles eran importantes nosotros acá vamos a usar la hoja 4 la hojita que ustedes ven que está oficializada para todo trámite es una hoja opaca blanca y que tiene medidas que ya están casi casi asumidas por todos vienen en los cuadernos entonces vamos a usar las hojas blancas opacas y vamos a usar las hojas cuadriculadas ya le vamos a decir cuál bueno Víctor les contará hoy todo ¿qué hora es? ya son las 6 ¿Víctor? ¿Víctor? sí son las 18 horas ¿empezarías con un trabajo práctico? bueno ¿usted me pone como anfitrión? yo te pongo como anfitrión como todo lo que vos quieras pero te tengo que dejar sí, sí tranquila tranquila no hay problema ya la clase que viene hacemos un repasito pero lean lean lo que le estamos dando véanle una revisadita es la única forma y van y van trabajando en el trabajo fíjense cuándo se entrega cuándo se rinde esto o sea son semanas de plazo entre que nos volvemos a ver es siempre una semana es mucho tiempo o sea que ustedes no pueden darse el lujo de aparecer y sacarle la tierra así el pobre el pobre cuadernito a donde tengan anotado algo o abrir la compu el día lunes que viene recién cuando empecemos esto van a tener que hacer una relectura y un repasito de lo que hemos visto ¿de acuerdo? perdón ¿sí? ¿estamos? sí bueno me voy los dejo con Víctor ya te paso el anfitrión Víctor perfecto dale y seguimos con esto la semana que viene ahí está nos vemos chicos la semana que viene ¿sí? estamos bien bueno chicos hoy vamos a ver el desarrollo del trabajo práctico número uno me gustaría que todos ingresen al campus para ver si es que lo pueden descargar desde el campus así a medida que yo voy hablando ustedes lo van viendo en su computadora ¿puede ser? si ustedes ingresan al campus yo ahora voy a compartir justamente la parte del campus ¿ingresamos ahora al campus? ¿profe? para ver sí sí bueno ingresen al campus yo ahora les voy a indicar a dónde tienen que ir y lo descargan así a medida que yo voy hablando ustedes lo pueden ir visualizando en su campus igual lo voy a compartir que dicen tranquilos el que no puede ingresar al campus pero me gustaría saber si es que lo pueden descargar y demás yo hace bastante tiempo vengo buscando o sea esta materia para matricularme pero no la encuentro en donde me salen todas las materias o sea se llama sistema de representación ¿verdad? hay una que es representación pero esa no es esa es del intensivo claro ustedes no tienen que entrar a esa materia a ver si podemos compartir esta pantalla ustedes van a entrar acá al campus bueno yo ya tengo mi clave yo ya accedí digamos ¿no? están logran ver y van a entrar acá donde dice sistema de representación sistema de representación ingeniería civil electromecánica ¿estamos hasta ahí? bueno fíjense acá esta 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 sección digamos esta área me gustaría que ustedes con detenimiento después vayan leyendo toda la información que nosotros estamos subiendo acá en el campo esto va a ser nuestro nuestro espacio digamos para poder para que ustedes eleven los trabajos prácticos carguen le van a quedar ahí van a quedar el trabajo práctico es que el teórico que ya le inició la arquitecta recién lo van a tener subido acá así que los parciales se van a rendir a través del campo o sea que se tienen que familiarizar con esto ¿no? ustedes van a no sé si están viendo ahí mi pantalla acá van a entrar donde dice profe una pregunta sí hay donde dice evaluación parcial monje lo que va a haber no eso van a ser sí sí eso va a ser para más adelante son parciales que ya los tenemos programados y que lógicamente no está publicado para los estudiantes por ahora está solamente el título que después nosotros en su momento lo vamos a activar lo vamos a habilitar y van a rendir con eso quizás hagamos algunos otros nuevos ¿no? ya se vea acá tenemos ya un banco de preguntas disponible para después armar todos los parciales ustedes van a entrar acá donde dice guía de ejercicios prácticos 2021 entran ahí acá tienen dos cosas digamos las actividades prácticas la guía de actividades prácticas y la guía de ejercicios prácticos que es el GEP las dos cosas tienen que leer y pasar pero básicamente van a tener que trabajar con esta guía de trabajos prácticos me avisan cuando lo vayan descargando a ver si no tienen problema yo ya tengo los dos es que lo puedas descargar y lo pases el grupo de electromecánica la idea es que lo familiaricen digamos con el directamente con el con el campus ¿no? va a ir al grupo ¿lo pasa a vos Seba? sí bueno Seba el preceptor profe una pregunta ¿hay un grupo ¿hay un grupo de esta materia en sí o lo van a pasar al grupo de en general? ya lo pasé al grupo de ingeniería y sería conveniente que amen nosotros teníamos ya el año pasado un grupo pero bueno lógicamente vamos a tener que ya lo vamos ya lo vamos a ir puliendo es si ustedes ya tienen un grupo habilitado no hay problema nos incluyen también el arquitecto y seguimos trabajando con eso pero lo ideal consulta sí no sé si ahora voy a ver ¿podés hablar un poquito más fuerte? te escucho medio cortado no sé si no sé si el internet o ahí te escucho mejor sí yo soy recursante no sé si habrá hablado ya de ese tema el tema de los causos prácticos sí tenía pruebas de todo solamente tenía que recuperar el tema de los parciales y los esquicios ¿a vos te fue mal solamente en los esquicios Santiago? en uno de los parciales y en los esquicios ajá bueno mira yo ahora voy a revisar tu situación los trabajos prácticos los tengo acá todos cogidos los trabajos prácticos los tengo acá todos cogidos aprobados sí lo tenés aprobado con más de seis Santiago sí 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 bueno mira los trabajos que estén aprobados con más de seis no tiene sentido que los vuelvas a realizar ¿me entiendes? y esto es para todo creo que recién Maximiliano Acevedo Díaz hace una consulta similar solamente van a quedar digamos les vamos a reconocer los trabajos que estén aprobados con seis o más de seis ¿se entiende? en el caso de bueno tu situación no sé Santiago ya lo tendría que revisar digamos pero en el caso de de Acevedo Díaz tiene solamente dos trabajos prácticos aprobados y el exquisio número uno lo tiene aprobado con más de seis o sea eso se lo reconocemos a partir del trabajo práctico número tres cuatro cinco así hasta que terminemos lógicamente lo va a tener que hacer de nuevo porque nunca los presentó así que bueno vamos a tener una guía también digamos cada uno va a tener una ficha en donde ahí vamos a ir descargando la situación de cada uno digamos de ustedes ¿no? se ha enviado de todos modos lo oficial chicos por más que tengamos un grupo que tengamos un mail lo oficial es cargar todo vamos a habilitar una sección acá en el campo y ustedes todos los trabajos prácticos los van a tener que comprimir y cargarlos al campo virtual ¿se entienden? así que así que bueno casi ya todo queda ¿están viendo la pantalla del trabajo práctico? ¿lo pudieron abrir y descargar todo bien? sí profe bueno sí profe a ver vamos a revisar un poquito profe yo también le quería preguntar sobre la situación mía usted me dijo que se acuerda soy Palacio Enzo claro Palacio pero vos no cursaste el año pasado ¿cuándo cursaste Palacio? no en el 19 bueno déjame te tengo que buscar los archivos claro yo también profe yo le puedo subir Santiago Navarro Santiago y Palacio Enzo nada más ¿vos cursaste en el 2019 Navarro? sí después mi padre no entré en el año pasado bueno no sean problemas yo voy a revisar digamos vamos a ver después hablamos sobre sobre cómo la situación de cada uno yo de tus trabajos Palacio me acuerdo que habías presentado tenías bastante trabajo aprobado no sé sí casi todo a todo lo tenía aprobado únicamente me fue mal no los rendía los esquicio y las últimas dos rendidas del año bueno entonces lógicamente si los tenés a todos aprobados con más de 6 estás bien digamos pero no dejes de rendir porque si no vos tuviste problemas justamente en las evaluaciones así que ahí vas a tener que reforzar un poco más bueno chicos ¿cómo? eso le quería eso le quería preguntar si me iba a hacer rendir o cómo íbamos a hacer si vas a tener que rendir junto con los con el resto del grupo o sea cuando lleguen los esquicios vas a rendir a través del campus todas las evaluaciones que vos no aprobaste ningún esquicio ¿no? cuando cursaste creo que el primero y los otros dos no bueno ya después lo revisamos y creo que debería estar atento digamos a la hora de rendir no te pierdas digamos trata de cursar palacio regularmente ¿por qué? porque ahí te vamos a volver a dar todo el contenido que después va a ingresar con el cual vas a rendir ¿se entiende? una consulta yo también tengo varios exámenes y trabajos aprobados pero es más creo que tengo la materia regularizada pero al final no me fijé si al final la tengo o no la tengo regularizada porque ese año que terminé de cursar no pregunté la nota igual que con representación gráfica pero bueno eso lo tengo que hablar con la otra profe con la arquitecta Diana exactamente mira ¿vos cuando cursaste el año pasado? ¿cursaste? no profe la anterior ¿en el 2019? sí déjame que revise las actas digamos de aquella época sí y vemos cómo era tu situación yo creo que para saber para ver si puedo dar el final o bueno la vuelvo a cursar no tengo problema pero es para achicar un poco menos de materia sí en realidad si los trabajos prácticos como te digo los tenés aprobados con más de 6 no los vas a recuperar ahora si tenés algún trabajo práctico con 4 o 5 y es una nota está aprobado el trabajo práctico pero con esa nota no está la promoción ¿entendés? y ahí sí te conviene ya que la cursa haces el trabajo práctico y recuperas el trabajo práctico que tengas notas menor a 6 entonces yo te sugiero que si la vas a cursar ahora yo ya me fijo cómo era tu situación y bueno profe usted está en el grupo para poder ahí hablarle y hablarlo por privado por privado a ver déjame ver ¿cómo se llama el grupo? ¿este es un grupo nuevo? porque yo electromecánica 1 ¿no es? no sé si están los profes acá en ese grupo yo creo que no estamos en ese grupo nosotros estábamos en un grupo del año pasado de todos modos cualquier cosa ya ahora les paso y me agregan en ese grupo así lo lo vemos ¿hay alguna otra pregunta chicos? por el momento no profe ¿podés prender la cámara Selena? eso es otra cosa traten de sí pasa que la tengo apagada porque no me está andando bien el internet y hasta que mi hermano no me la vuelve a conectar no puedo usarla pero estoy acá bueno traten de ir ajustando por ahora nada más no no sí pues ahora un ratito nada más ya la vuelvo a reiniciar perfecto hay mucha gente que tiene las cámaras apagadas ahora no hace falta no yo siempre la prendo así que no no va a haber problema con eso bueno traten de ir ajustando eso chicos así porque es una exigencia digamos ¿no? sí bueno vamos al trabajo práctico número uno el trabajo práctico número uno tiene dos partes le llamamos uno A y uno B el trabajo práctico número uno A es es la práctica que ustedes desarrollen la mano alzada ¿se acuerdan algo parecido a lo que hicieron allá cuando cursaron en el cursillo es algo parecido a ese trabajo práctico básicamente usted lo que tiene que hacer acá es prestar atención nosotros vamos a seguir trabajando les pedimos que en esta guía de trabajo práctico está todo explicado ¿no? este es el formato con una lámina A4 con el que vamos a trabajar el rótulo no sé si alguien ya hizo yo seguramente que ya hicieron este tipo de rótulo en donde dejamos esta la hoja A4 que mide 297 por 210 dejamos 2,5 en el margen lateral izquierdo 0,5 y dibujamos el rótulo está en la parte del campus no estoy compartiendo perdón no perdón no 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 ahí 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 está entonces bueno les decía que lo que vamos a trabajar es con el mismo formato que ya veníamos trabajando en el cursillo en una hoja A4 lisa o cuadriculada en el caso de que tengamos que hacer el trabajo a mano alzada pero básicamente es esto digamos tiene una hoja A4 que mide 210 por 297 de alto definíamos el rótulo dibujamos el margen y establecemos digamos cuál es el área de trabajo el campo gráfico donde tenemos que dibujar el rótulo dejamos el espacio para el rótulo y el rótulo tiene que llevar esta información no puede faltar absolutamente nada de esto no tiene que decir así tal cual como dice acá Universidad Tecnológica Nacional Facultad Región La Rioja todo con mayúsculas carrera ingeniería electromecánica apellido y nombre del alumno acá cuando dice apellido y nombre del alumno no pongan nombre y apellido es apellido y nombre del alumno eso porque a medida que vamos avanzando es como que después esto lo hacen así ya sin ganas prácticamente sin ganas y después en la evaluación les resta punto así que yo les pido que a todos le den la importancia que se merece el rótulo es algo para nosotros muy importante y sobre todo con la práctica que ya tuvieron de la caligrafía las letras que ya fueron practicadas entonces tiene estas dimensiones dibujamos ahí en el rótulo y a partir de eso acá hay una serie de consignas que son las que ustedes tienen que leer detenidamente y establece cuál es el desarrollo del trabajo los criterios de evaluación el formato de la lana el recuadro volvemos a explicar acá le damos algunas técnicas digamos alguna información sobre la letra ahora la medida de las letras si van a importar verdad si 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 van a importar recuerden que nosotros hablamos en el cursillo de que a la hora de dibujar las letras nunca puede tocar las líneas de rótulo trabajamos con una línea con una línea guía de trazo que es una línea imperceptible que es esta la que está marcando acá que tiene un trazo fino imperceptible entonces yo trazo a un milímetro antes de chocar antes de tocar la línea del rótulo del rótulo trazo esas linecitas y a partir de ahí voy dibujando la letra ¿está claro chicos? acá le damos la medida de las alturas con la que tienen con la que tienen que dibujarlo y a partir de acá comenzamos con la práctica profe sí al a todo lo que es el recuadro digamos lo podemos hacer con lapicero o con lápiz no no con lápiz todo con lápiz con lápiz porque con lápiz pero tiene que tener amplia te escucho te escucho Rodrigo se escucha muy entrecortado porque por ejemplo en el cursillo yo usé las hojas cuadriculadas y usaba una lapicera para que se note el cuadro porque si no se confundía con las líneas de la hoja digamos no ahí en ese caso no lo hagas con línea con lapicera ni con microfibra nada directamente hacelo con un trazo más grueso a la línea del rótulo y al recuadro hacelo con un espesor más grueso de modo que te resalte más el formato ¿me entendés? no ocupes no trabajes con fibra ni microfibra porque estarías digamos no guiándote con las consignas que les dimos ¿me entendés? entonces eso si lo hacen así va a estar mal así que evitemos eso a partir de entonces todo lo que es todo lo que es a mano alzada seguimos trabajando con la hoja A4 cuadriculada con la que ya trabajaron en el en el en el en el cursillo profe eso le quería consultar la hoja cuadriculada puede ser la del la del cuaderno digamos con la que por ejemplo trabajamos en matemática si 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 fijate que verifique que tenga las medidas ¿no? profe son del mismo del cursillo las medidas del recuadro claro claro si ustedes tienen un cuaderno que por ahí es un poquito más grande que el A4 no importa las recortan en la hoja ¿se entiende? dibujan el recuadro dibujan le dan el formato de A4 si es que es un bloco por ejemplo por ahí usted lo tiene que medir la hoja A4 chicos tiene esta medida 297 por 210 esa es mi hoja es el límite de mi hoja a ver yo si tengo una hoja acá esta hoja mide 297 de alto por 210 entonces yo esta hoja la voy a verificar en el cuaderno en el cuaderno cuadriculado que yo tenga si tiene estas medidas cuando yo compro cuando yo compro un cuaderno dice ahí A4 pero es mejor si ustedes verifican esta medida la miden y a partir de ahí pueden comenzar a trabajar a esta hoja ustedes no la van a poder trabajar en el cuaderno porque a esta hoja la tienen que pegar en un tablero en una superficie plana para que puedan dibujar bueno lógicamente la cortan a la hoja miden y comienzan a trabajar sobre esa sobre esa hoja ¿está claro acá? Sí Sí Entonces aparte digamos que nosotros determinamos cuál es a ver hay alguien que está en el chat Bueno por ejemplo acá Córdoba Rivero Sara Lucía dice el formato de la hoja de cuaderno no es el mismo de la A4 mide 223 por 295 ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso Sara? Recortarlo dejarlo del mismo formato de la A4 ¿Y todo este trabajo hay que hacerlo a mano alzada directamente sin ninguna ayuda de las reglas o cosas así? ¿Cómo? O sea todos los dibujos que tenemos que hacerlo en esta práctica es mano alzada ¿verdad? No usamos No, no, no por eso vamos por partes ahora vamos a entrar digamos en lo que como yo les dije que tenían el trabajo práctico 1 se divide en 1A y en 1B lo que es el 1A es todo a mano alzada en hojas cuadriculadas y el 1B es en hoja lisa con este mismo formato bueno avancemos chicos entonces una vez que dibujamos este formato con el formato de la hoja dibujamos el rótulo ya tenemos nuestro formato y determinamos el área de trabajo para dibujar nuestro campo gráfico vamos a tomar dos de estos cuadrantes y lo vamos a diagramar en este campo gráfico que yo ya determiné estos cuadrantes tienen 10 por 10 10 centímetros por 10 centímetros entonces si yo digo que lo tenemos si nosotros establecemos en las consignas que esto tiene que quedar proporcionado ¿qué significa eso? que tenemos que optimizar el espacio claro que vamos a hacer lo vamos a proporcionar no puedo yo dibujar los dos cuadrados de 10 por 10 y tirarlo en la parte superior o tirarlo para el costado para la parte derecha digamos o al costado izquierdo acá no puedo dibujar los dos bueno voy a buscar de que esto me quede proporcionado en el campo gráfico este que yo ya he determinado ¿se entiende hasta ahí chicos? se entiende profe entonces si yo voy a si necesito que esto esté centrado que esté proporcionado lógicamente voy a ver cuánto esta medida voy a tirar voy a tirar una línea auxiliar por ahí voy a medir cinco para cada lado cosa que quiere centrado pero también voy a dejar la misma separación entre cuadrados para que me queden tres separaciones iguales cuando hablamos de proporción básicamente es esa tiene que estar esos cuadrantes tiene que estar proporcionado dentro de lo que es el campo gráfico eso ya como como consigna después lean detenidamente todas estas consiglas bueno ahí esto lógicamente es el cuadrante y ahí la práctica con una línea más intensa van a ir practicando en ese cuadrante no se cuadra en el cuadrante escuchen esto que es importante si yo tengo un cuadrado de 10 por 10 yo no remarco el cuadrado ese de 10 por 10 no hago algo lo hago imperceptible prácticamente ¿se entiende? hago con una línea auxiliar el cuadrante y a partir de ahí comienzo digamos con un trazo mucho más firme más intenso a dibujar lo que es la práctica de este dibujo ¿está claro chicos? vamos a otro acá igual hay una cosa en las hojas vio que usted no estaba hablando de separar el cuadrante o sea con unas líneas invisibles los dibujos auxiliares claro claro o sea los dibujos estos miden 10 centímetros de largo por antes no alcanzan no alcanzan a hacer uno al lado no se alcanza a hacer uno al lado de otro los dibujos ¿y cómo tendríamos que hacer en ese caso? uno abajo del otro sería ¿verdad? exactamente exactamente entonces vamos a poner en esta hoja vamos a poner un dibujo acá un cuadrante acá proporcionado verificando la separación y el otro acá ¿se entiende? digamos justo en el medio justo en el medio justo en el medio justo en el medio proporcionado dibujamos uno dibujamos el otro y dibujamos el rótulo ahí ya tenemos la hoja uno vamos la hoja dos supongasen que hayan dibujado esto la hoja dos dibujamos estos dos la hoja tres dibujamos esto así ¿se entiende? y luego vienen estos ejercicios que acá van a tener que analizar un poco digamos acá es cuando yo les digo que se tienen que concentrar y observar con detenimiento cómo son estas curvas ¿no es cierto? ahora lo facilitan un poco más digamos porque tiene más información pero fíjense que cada una de estas curvas toma uno de esos cuadritos un poco más ¿se entiende? a ver fíjense esta curva por ejemplo de acá el módulo es un cuadrito de un centímetro por un centímetro entonces ¿cómo se va dibujando esta curva acá? tomo dos cuadritos hacia arriba dos cuadritos hacia abajo y tengo un radio que es el que me va a permitir dibujar esta curva ¿se entiende? ¿se entiende? acá vamos observando cómo se va cuántos cuadritos para arriba para abajo a la izquierda o a la derecha a efectos digamos de cómo se va a configurar esta curva o este empalme ¿no? porque estos ya son empalmes lo mismo pasa acá fíjense que esta curva es exactamente este empalme es exactamente igual a este y este empalme es exactamente igual a este entonces eso cuando ustedes entren en el trabajo práctico bueno este le quedó mucho más chiquitito este más grande eso tiene que observarlo en toda la figura pasamos a esto bueno esto es como sencillo digamos estos empalmes acá toman dos cuadritos para cada lado y a partir de ahí ¿todo a mano alzada? todo a mano alzada todo a mano alzada con hojas cuadriculadas a mano alzada y vamos ubicando estos dos cuadrantes cada de estos ejercicios dos por hoja ¿y esto para cuándo sería profe? hay según el cronograma tiene una fecha de entrega ya lo vamos a revisar no lo tengo vamos a no sé ahora en el chat tenemos hola profe este la hoja A4 tiene de alto 297 y las hojas de cuaderno tienen 295 bueno si es a ver lo ideal es que trabajes con la con la hoja A4 ¿me entendés? y si no no sé si le faltan dos milímetros no pasa nada no, no, déjalo déjalo así ya está no habría problema pero lo ideal es que trabajes con hoja cuadriculada profe las las hojas cuadriculadas A4 o las hojas de cuaderno en mi caso tienen los tienen ya los rótulos hechos para poner nombre apellido del alumno fecha que hago en ese caso hago el trazado de los marcos por arriba del rótulo no pasa nada claro o sea directamente mira ahí tenés dos opciones normalmente esos cuadernos tienen como un como un sotulito acá en la parte superior ¿no es cierto? sí entonces vos lo mismo dibujas tu formato y fíjate si la podés diagramar a la hoja que no te tome eso como práctica ¿me entendés? arrancá digamos dibujando con el área cuadriculada con el área cuadriculada exactamente pero bueno eso va a estar sujeto a que esa separación que vos tengas de ese rótulo te dé más o menos al medio y en la parte inferior ¿no hace falta hacerlo ahí en ese caso los cuadritos arriba del rótulo? a ver si ustedes la separación esa que tienen acá arriba fíjense que ustedes le van a tener que sacar medio centímetro de lo que es el formato de la hoja ¿no es cierto? ahí ya va aquí un poco un poco menos digamos de esa parte que es inservible al efecto digamos de la práctica después ustedes van a tener como van a tener dos cuadrados uno arriba del otro fíjense la separación que les queda entre la parte inferior la parte media y la parte superior si la parte superior ya prácticamente es del mismo espesor que la otra inferior y media ya lo dejan así ¿se entiende? dibujen directamente en la parte cuadriculada y a partir de ahí comiencen con la práctica la idea es que esto quede diagramado que quede algo racional digamos que tampoco se vaya todo para arriba todo para abajo y tampoco quiero que pierdan tiempo dibujando los cuadritos en la parte esa donde tiene el rótulo ¿se entiende hasta acá chicos? cualquier cosa dibujen una y me la muestran a la lámina me dicen mire profe yo lo resolví porque yo no sé qué altura tiene qué espesor tiene ese ese rótulo que ya viene impreso ahí en la hoja A4 entonces lo que podemos hacer ustedes dibujen una y me la muestran me la envían por el grupo me la mandan por mail o en la próxima clase le pedimos al arquitecto Royce que nos dé unos minutitos así podemos evaluar cómo ha quedado esa hoja que va a ser la hoja de práctica ¿cierto? en el cursillo utilizamos un tipo de margen que era de 20 milímetros la parte del margen de los agujeros para poner la hoja y de un centímetro para cada uno del resto de márgenes ¿usamos ese o usamos el nuevo? no, no usamos el nuevo usamos el nuevo sí, sí, sí usamos el nuevo parece que al ser más chiquitos los márgenes externos normalmente el margen izquierdo tiene entre 2,5 y 2 o sea y los de borde tiene entre 0,5 milímetros o un centímetro ¿se entiende? pero en este caso como las consignas dicen que tiene que estar dibujado así lo dibujamos así ¿está claro? bueno entonces sigamos analizando esto ¿cómo se imaginan? antes de que sigas yo tengo una duda o sea las medidas están en milímetros ¿verdad? 25 milímetros 5 milímetros no, no acá están en centímetros estos son 10 centímetros no, no ha sido en el en el en el margen hablaba ah, claro sí, sí la hoja normalmente las hojas vienen expresadas en milímetros acá ah, bien bien ahora sí entiende esto serían si lo expresamos en centímetros serían 21 centímetros por 29,7 centímetros profe no importa si la hoja tiene ya perforaciones al lado izquierdo no, no importa no importa eso chicos digamos a ver lo importante acá es lo que ustedes dibujan siempre es así nosotros comenzamos yo comienzo la corrección de todos los trabajos prácticos primero verificando digamos evaluando cómo dibujaron el formato y el rótulo y a partir de que ustedes dibujan el formato y el rótulo y determinado en un campo gráfico cómo dibujaron esas piezas digamos estos ejercicios y bueno y ahí en el ejercicio como les digo me fijo que si hablamos de que el cuadrante tiene que estar dibujado con una línea auxiliar esté dibujado con una línea auxiliar que las líneas estas no sean unas líneas quebradas que sean los más rectos que se pueda y demás ¿no? entonces tiene importancia el rótulo y el formato pero tampoco al detalle digamos porque nunca vamos a tener en la vida real nunca vamos a tener una hoja exactamente igual a la otra son distintas todas van a ser distintas pero sí vamos a dibujar en función digamos de las consignas que nosotros les dimos Profe ¿y esto tiene fecha de entrega ya? Sí está en el programa chicos si revisamos si entran en el programa ahí ya dice creo que es en mayo seguramente va a ser esto la entrega final de esto Profe una pregunta media tonta digamos en la fecha que nosotros le ponemos al rótulo es la fecha de entrega o la fecha en la que lo estamos haciendo a la planilla digamos esto le pueden poner la fecha de entrega digamos del trabajo que va a figurar ahí ya lo vamos a determinar a eso con la arquitecta si quieren lo charlamos ya lo vamos a verificar en la programación esa general que ella les mostraba recién cuando entregamos este trabajo práctico alguien que lo quiera revisar yo no lo puedo compartir acá las dos cosas así que está cargado también ahí en el campo bueno sigamos avanzando este ejercicio en particular que lo van a tener que dibujar como se imaginan ustedes que lo deberíamos dibujar a efectos que estas curvas nos salgan las cuatro simétricas con el semicírculo el compás me no esto es más avanzada no usamos un instrumento acá lo podríamos hacer en cuadrantes prof pero como a ver tiren yo estoy parando por ejemplo la hoja en cuatro va el dibujo en cuatro partes y y al hacerlo así ya queda mucho más sencillo porque podemos guiarnos por cuadritos vos lo que planteas es de digamos tirar unas diagonales acá o un signo más en todo caso como no te entiendo el eje cartesiano ajá un eje cartesiano digamos claro y no termino de entender que como lo a partir de puntos podría ser profe si en los puntos en los puntos el compañero dice que está en líneas a la mitad del plano una X va a ser una X una X tiramos digamos las diagonales claro con una línea imperceptible ¿no es cierto? y ahí yo ya voy a poder determinar esta cuerda para un lado y para el otro ya voy a tener como algo de referencia acá y acá por donde tiene que pasar la curva ¿se entiende? utiliza los puntos en los que coincide con los cuadrados que bueno son unos cuantos y eso te guía más o menos para hacer las curvas está bien está bien pero sí ojo no es válido tampoco tener puntitos así como eso dibujitos vieron mi hija tiene tres años y tiene una una revistita de dibujo que tiene que ir uniendo puntitos para ir no sé dibujando algo entonces eso no es válido no es que ustedes van a decir bueno acá tengo arranco con este punto en el primer cuadrante cuadradito entra un poquito más no es válido eso y sobre todo si es que se llegan a ver los puntos todos los puntos yo tengo que leer esto así una línea ¿es válido entonces hacer líneas auxiliares? sí 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 líneas auxiliares sí y al terminar de hacer el dibujo ¿las bollamos esas líneas o las dejamos? y las si son a ver si traten de de bollarla digamos que quiere lo más imperceptible que se pueda porque ustedes tienen que acordarse que esto ustedes lo van a dibujar ¿no? ¿cierto? después le van a tomar fotografía o lo van a escanear por eso yo les pido que dibujen con intensidad por ahí los dibujos ¿no? este cuadrado que ustedes ven esta grilla que ven por debajo del ejercicio es la que trae el cuadrado digamos la que trae mi hoja yo voy a poner una linecita imperceptible una línea auxiliar con la que voy a dibujar el cuadrado y si tengo que tirar alguna línea auxiliar acá después la borro si quiero si no no hay problema pero tampoco es que esta línea auxiliar me puede competir con el trazo de lo que es el dibujo del ejercicio o esta de acá del margen ¿se entiende? cuando hablamos de líneas auxiliares cuando yo presento esto lo tengo que graficar tal cual como está ¿qué es lo que tiene más el trazo que más tiene relevancia acá? el trazo de seguramente esto de estos arcos ¿no? en contraposición de lo que es el cuadriculado y las líneas de auxiliar entonces si yo voy a tomar una diagonal acá y una diagonal acá bueno ya queda criterio mío si es que eso lo borro despacito o directamente las dejo pero tiene que ser algo leve ¿esa línea la tendremos que hacer a mano alzada o con alguna regla? no, no a ver esto ya lo tenés vos al cuadradito este si lo podés hacer así digamos remarcarlo un poquito con la regla no hay problema porque no vamos a evaluar el cuadrante este te vuelvo a repetir lo que voy a evaluar va a hacer que este trazo de esta línea del ejercicio en sí esté bien ¿se entiende? muy bien perfecto bueno entonces después si los círculos esto ¿cómo lo vamos a dibujar a estos círculos? ¿cómo se imaginan que lo podemos dibujar? podríamos hacerlo con líneas rectas simulando un eje de coordenadas también bueno eso puede ser una alternativa los puntos de referencia ¿cómo? determinando los puntos de tangencia acá 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 y acá este es como sencillo digamos y después hacemos lo mismo repetimos acá y después hay muchos otros métodos creo que en el en el cursillo la arquitecta les dio algunas técnicas que era con una especie de una cintita que podemos ir midiendo haciendo tomando este radio y tomando tomamos una un pedacito de papel y vamos marcando digamos como para ayudarnos y tomar algunos otros puntos ¿no? haciendo los radios podemos marcar una cruz y de ahí o sea hacer usar de referencia como si fuese una cruz y de ahí unir los puntos finales digamos los extremos bueno chicos este avancemos con esto bueno lo mismo acá ¿no? ustedes fíjense que estas curvas tienen una proporción acá ¿cuántos cuadritos toma este empalme? toma tres cuadritos tanto en X como en Y entonces este que es acá que es como una paralela digamos a este primer dibujo ya no toma esa proporción toma dos cuadritos ¿se entiende? uno dos uno dos entonces acá y acá es donde se produce el empalme todas esas pequeñas cosas este va a ser el único ejercicio que no se configura dentro de un cuadrado esto está inscripto dentro de un rectángulo entonces la distancia de esto sería de un centímetro ¿cómo? perdón la distancia del dibujo eso sería de un centímetro o sea no sé si me entiendo no no te entiendo esto de acá que vos ves acá Daniel es el cuadriculado del el cuadriculado de la hoja ¿entendés? entonces este lógicamente en el campo gráfico este no nos va a entrar porque si tiene veintiuno más los márgenes que nosotros no nos queda el campo gráfico esto lo vamos a dibujar en forma vertical es el único ejercicio que tiene veinte por diez centímetros entonces cuando yo venga acá vamos a volver cuando llego acá ustedes se van a fijar que acá no me quedan ya los veinte centímetros para dibujarlo así a costa digamos en forma horizontal lo voy a dibujar en forma vertical acá este ejercicio ¿estamos? pero tiene que tener diez por veinte centímetros porque es un rectángulo bien avancemos estamos acá entonces vos lo que ves acá es un modulito digamos de un centímetro por un centímetro vos en el cuaderno cuadriculado lo vas a tener de medio centímetro por medio centímetro ¿estamos? sí ah eso le quiero entonces fíjate bien que vos acá lo que yo tengo bueno nosotros dibujamos así para que para que en realidad no quede tanta malla o tanta cuadrícula dentro de lo que es el dibujo fíjense que esto es como si fuera una cinta que acá la media de esa cinta sería de medio centímetro eso indistintamente digamos acá no queda especificado cuánto le da pero yo sí lo puedo tomar con proporción cuánto mide ahí la cinta de cuánto dijimos que era estos son dos cuadritos ¿no es cierto? esto es un centímetro fíjense que por ahí va a haber datos que no lo vamos a tener y lo vamos a tener que determinar nosotros ahora le pusimos muchos más datos para facilidad de ustedes que el año pasado pero no necesariamente le tenemos que poner todos los datos entonces si yo me fijo que esto tiene un centímetro que un centímetro y acá este empalme pasa por ahí pasa por acá lógicamente tiene un centímetro ¿eh? y acá esto es algo importante no solamente en este ejercicio sino en los demás fíjense que esta orientación es la que corta y esta pasa por arriba ¿eh? muchas veces lo dibujan y dibujan esta línea y dibujan la otra ¿no? y no es así claro esta tiene se tiene que cortar en esta en esta que viene acá avancemos con esto bueno este está tomado digamos con un con un cuadrante de 10 por 10 y lo tenemos que dibujar no se ve tan complicado ¿no se ve complicado este? el profe está difícil no está difícil es observación nada más chicos acá tenemos que observar bien cómo son estas medidas yo se los dejo ahí ¿lo pueden ver bien? ¿ahí? ¿lo ven en el trabajo? sí acá tenemos ¿cómo se les ocurre que podríamos dibujar esto? profe ¿y eso ya se podría hacer con regla? no 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 esto es manual alzada todo es manual alzada se lo podría hacer cuadro o sea cada cuadrado y adentro dibujar el cuadrado más chico y ir uniéndolo creo yo ¿no? ¿alguien más que aporte? profe lo que se podría hacer es por ejemplo yo en el cursillo con las letras por lo que hacía si bien era mano alzada yo me guiaba mucho y hacía el trazo en la línea en sí de esta manera salía por ejemplo una T perfectamente recta digamos por dar un ejemplo ahí lo podríamos hacer también ¿no? las líneas largas no coinciden con la línea de los cuadros porque están justo al medio o sea ese es el problema ahí por ahí vamos ¿qué es lo importante de este dibujo? de esta gráfica que nosotros tenemos que determinar fíjense que se resuelve la proporción digamos acá tienen las medidas hay que usar las medidas y ya se responde entonces nosotros tenemos que dibujar con líneas auxiliares todas estas separaciones 1.38 1.50 1.38 1.50 1.38 1.50 y 1.38 en lo vertical y en lo horizontal vamos a dibujar estas separaciones con líneas auxiliares ahí tranqui y a partir y a partir de ahí comenzamos a dibujar la representación de esta pieza ¿se entiende lo que digo chicos? sí entonces fíjense cómo cómo se va configurando acá este 1.50 se repite en este del medio y en este de acá y después los otros son todos 1.38 vamos avanzamos con otro bueno todos estos ejercicios van a ir dos por hoja recuerden ¿no? entonces la misma modalidad digamos este es el cuadrante la línea es imperceptible el cuadrante seguimos dibujando y vamos contabilizando esta proporción entonces ¿cuánto va a tener esto acá? ¿ves mi cursor ahí? sí 3 centímetros 3 centímetros bueno entonces ahí contamos nos quedan 7 para el otro lado y así lo vamos dibujando fíjense estos son sencillos no es nada del otro mundo avanzamos con esto cuadrados avanzamos con esto fíjense bien acá ¿no? qué corta que está digamos en primer plano y qué queda en segundo plano hay muchos que esta línea la dibujan acá y eso está mal bueno y vamos a la parte del dibujo con reglas claro esto lean después todas las consignas pero esto es con con instrumentos con todos los instrumentos de dibujo que ustedes tengan la misma modalidad vamos a utilizar una hoja lisa algo así como lo que yo tengo acá una hoja 4 dibujamos el el formato de la hoja dibujamos el rótulo determinamos el campo gráfico y vamos dibujando dos de estos cuadrantes por pie por hoja perdón estamos chicos si profe si bueno acá en esto que lógicamente son un poquito más más complejos de determinarlo como se imaginan que podemos dibujar esto no se me ocurre nada pero eso ya lo podemos hacer con reglas con las reglas tendríamos que usar una aclaración y para que no se olviden chicos una aclaración porque ya lo repetí varias veces pero repito nuevamente la parte el trabajo 1A es con hoja cuadriculada y a mano alzada y el 1B es con instrumentos o sea con los instrumentos de dibujo y en hoja lisa ¿está claro? después lean detenidamente el instructivo y ahí ya se van a dar cuenta estamos llegando casi a la hora digamos pero fíjense cómo podríamos dibujar esto cómo podríamos estructurar esto como para eso siguen siendo de 10 centímetros de 10 centímetros un radio vamos a tomar un radio de 5 o sea dentro del cuadrante vamos a inscribir este círculo dos por pieza también dos por hoja perdón hay alguien en el chat no sé qué dicen bueno con curvas francesas dice y con compás no sé qué ni lógicamente pero acá fíjense un detalle ¿la curva francesa no sería el pistolete? ¿cómo? ¿la curva francesa no sería el pistolete? sí pero acá yo no veo ninguna que tengo un círculo nada más con el que yo puedo comenzar a trabajar ¿no sería más fácil comenzar por el octagon? exactamente comenzamos por el octagon acá fíjense que cada una de estos es una figura geométrica ¿no? esto tiene un un polígono ahí a la de uno dos seis seis siete de ocho un octógono es esto ocho entonces a partir de ahí yo ya voy a determinar este vértice este vértice este vértice este vértice ¿cierto? y voy a dibujar este cuadrado que es un cuadrado que tiene un espesor no sé de medio centímetro un centímetro será no lo especifica acá o quizás ahí en el en la parte escrita lo lo advierte a eso y luego voy a determinar este este vértice este vértice este vértice y voy a dibujar este cuadrado pero que está rotado ¿se entiende? sí sí pero bueno la descomposición que hicimos acá el análisis digamos de las figuras geométricas que hicimos acá vamos a pasar a esto pero bueno esto ya lo van a lo van a analizar ustedes como podríamos ir identificando estos puntos son triángulos entrelazados nada más que eso ¿eh? un eje de coordenadas eso ya lo van lo van analizando fíjense este o si quieren comenzar con este también ese también fíjense que estos son todos los rombos de esto son iguales cuando está mal dibujado esto sin duda este rombo sale con dos lados desiguales a los otros dos y estos rombos tienen que medir esto como ustedes tienen instrumentos tienen escalímetros pueden medir este lado y este lado y tiene que quedar perfecto y así en todos los lados de los rombos ¿eh? vamos a este este ejercicio también es parecido al que les había planteado recién el de el que tiene el que está en ojaliza digamos este lo van a plantear en forma vertical en el campo gráfico ¿eh? igual el de 20 por 10 esto tiene es proporción esto fíjense que tiene acá hay una medida de A que la van a determinar ustedes y esto tiene ¿cuánto? dice acá 5A por 5A ¿eh? sí y acá esto tiene 2A ¿cómo? profe A que digamos que unidad sería y eso lo determinan ustedes pueden ser a ver una A es un centímetro o puedo decir bueno fíjense si yo a esto le doy por ejemplo ese va en una sola hoja profe ¿no? este va en una sola hoja sí si yo digo este esta A va a tener 2 centímetros quizás esto ya no entra en la hoja ¿se entiende? esto es por proporción ustedes van a determinar este este valor de A de modo que se dibuja en forma vertical bien diagramado la hoja la representación de esto ¿está claro chicos? sí está claro otro detalle fíjense bien que en en esta en esta parte la cinta esta pasa por debajo pero en esta parte pasa por arriba pasa por arriba entonces eso lo controlamos lo verificamos por eso no lo hagan así rápido por cumplir vayan prestando atención a ver cómo desde dónde hasta dónde va esta línea tienen tienen todas las medidas ahí como para que lo puedan dibujar y bueno y básicamente eso es todo el trabajo práctico número 1 después vamos a avanzar con el 2 y así sucesivamente ¿alguien pudo corroborar cuándo es la fecha de entrega de esto? yo el 26 el 26 de abril perfecto el mismo día del examen el 26 no tenemos el primer examen de de esto si dice primer parcial y entrega de trabajo perfecto por eso esto no es para para dibujar en una sola noche chicos esto es para ir dibujándolo tranquilos cuando tengan ganas de dibujar se sientan observan el trabajo práctico y a partir de ahí pegan la hoja y no intenten hacer todo de una porque se van a cansar no le va a salir bien y y se van a fatigar entonces dibujen una dos tres horas descansen retomen con otra materia después tengan otro momento y así van avanzando tienen tiempo igual ya decían comenzamos tiene 26 días para dibujar esto así que ¿alguna duda? 20 ninguna no profe ¿no? no no profe si ustedes quieren lo que podemos hacer es pedirle a la arquitecta un tiempo digamos tampoco le podemos pedir una hora pero supóngase en media hora cuando ella vaya a dictar el trabajo el próximo teórico le decimos arquitecta necesitamos media hora para mostrar tal cosa entonces el que haya avanzado con el trabajo práctico y quiere mostrar algo podemos hacer estas clases grupales estas colecciones grupales que le van a servir a todos como hacíamos en el cursillo como hacíamos en el curso exactamente profe una consulta ¿alguno de los chicos tendrá su número de teléfono para poder agregar al grupo para poderle hacer la consulta está en el grupo de electromecánica ya lo pongo en el chat perfecto profe su número termina en 36 sí 8036 sí perfecto 66 8036 lo que sí cuando me envíen mensajes pongan el nombre y la pedido porque por ahí me preguntan cosas y después yo no sé quién es el que me formule la pregunta lo pudieron descargar bien entonces el trabajo práctico ¿no? lo compartieron en el grupo lo pasaron al grupo perfecto bueno bueno entonces ya tienen material como para comenzar a dibujar a dibujar listo ahí ya lo mandé al grupo del sistema de representación me había equivocado y cuando se habilite la entrega que ya la vamos a habilitar entreguen a términos ¿no? esto ahora y para siempre porque después una vez que se cerró el campus no podemos volverles a habilitar de nuevo entonces dijimos el 26 de abril listo hasta ustedes lógicamente esa es la fecha fecha límite ahí se cierra digamos y tiene horario y todo entonces no lleguen al extremo ese digamos de que tengan trabajos prácticos fuera de término se pueden recuperar los trabajos prácticos pero traten de entregarlos a término porque siempre lo consideramos a eso no es lo mismo que a mí me piden un trabajo para de acá a un mes y yo voy y cumplo con ese trabajo a que le caiga al cliente y le diga mira no llegué porque tuve otra situación bueno eso en la vida profesional eso no está bueno ¿no? vamos tratando de cumplir los plazos como establecemos en las consignas así que nada chicos bueno si no hay más preguntas profe con el tema de nosotros de los recursantes se va a fijar usted primero si Santiago Navarro tengo a ver yo voy a ver la situación de Santiago Navarro Palacio Enzo y Fernández si porque estaba viendo ahí las notas y si todos los trabajos están aprobados con más de 6 perfecto perfecto si lo tenés aprobado con más de 6 yo les envié devoluciones y les envié claro lo que no recuerdo el tema de los parciales y tener requisitos bueno a mi profe creo que me falta el último parcial creo no sé bien la nota del último parcial así que es por eso pero tengo también la mayoría tengo casi tengo todos los trabajos hechos y aprobados los tengo firmados bueno déjame que verifique esto y ya la clase que viene o les envío un whatsapp o algo para que ustedes sepan las situaciones en las que están bueno nos vemos la próxima clase avance nos vemos nos vemos profe nos vemos profe para todos chau chau adiós chau much f Lee 5 Gracias. Gracias.